Hola amigos, en el final post-créditos de X-Men Días del Futuro Pasado vemos a una persona en Egipto que es aclamado por miles los cuales repiten su nombre el que es Enzabanur. Mientras podemos ver que con sus poderes mutantes de telequínesis está construyendo una gigantesca pirámide y en la toma final vemos que a lo lejos está siendo observado por cuatro jinetes. Lo que automáticamente nos hace preguntar. ¿Quién es Enzabanur? ¿Quiénes son los cuatro jinetes que lo observan? ¿Y qué relación tiene esto con los hombres X actuales? Bueno aquí les traigo las respuestas, espero que lo disfruten. Enzabanur es un mutante nacido hace 5.000 años en Akaba, Egipto, y fue abandonado por sus padres cuando era un bebé debido a su aspecto poco natural ya que su piel es gris y sus labios azules. Fue rescatado por el demonio Baal de la tribu Sandstormers, que vio el poder potencial del niño y decidió criarlo como propio, nombrándolo Enzabanur. A lo largo de su vida, Baal ha enseñado a Nur la ley de la supervivencia del más apto, la filosofía a partir de la cual la tribu vive y muere. Al mismo tiempo, el viajero del tiempo Can el Conquistador, había llegado a Egipto y se convirtió en el faraón Ramatut, con la intención de reclutar al joven Nur. Ramatut se enteró de que Nur había sido criado por Baal y envió al general Ocimandias con su ejército para destruir a los Sandstormers y encontrar a Nur. Nur y Baal evitaron la batalla, después de haber encontrado refugio en una cueva sagrada antes de que se derrumbara. Ambos resultaron gravemente heridos, y Baal finalmente murió. Nur sobrevivió y juró vengarse de Ramatut. Viajó a la ciudad de Tutankamón, donde se hizo pasar por un esclavo y puso sus ojos en la hermana de Ocimandias, Nepri, quien se sintió atraída por el misterioso esclavo. Sin embargo Nepri rechazó a Nur al ver su aspecto inhumano. Afligido por este rechazo final, en Sabanur, con sus prodigiosas habilidades mutantes completamente fuera de control, se cambió el nombre por el de Apocalipsis. 50 años más tarde, volvió a visitar a Nepri, ahora anciana en su lecho de muerte, y se burló de la pérdida de su belleza y vitalidad, ya que él no envejecía porque con la construcción de las pirámides creó la Cámara Lázaro la cual lo hace eternamente joven, además de poder estar en esa habitación en animación suspendida el tiempo que él desee. Con el paso de los milenios, Apocalipsis viaja alrededor del mundo para determinar si su tiempo de prueba ha llegado. Él aparece a lo largo de la historia, alentando a las civilizaciones antiguas, que lo adoran como un dios, y pone a prueba su fuerza mediante la manipulación de ellos en las guerras de conquista. En algún momento, Apocalipsis descubre tecnología alienígena avanzada de unos seres que se hacían llamar los celestiales, que utiliza para transformarse y mejorarse a sí mismo, luego entra en estado de animación suspendida, mientras se espera a que los mutantes sean más comunes, dejando al clan Akaba y a Othimandias para actuar en su lugar mientras duerme. En síntesis este personaje siempre a lo largo de la historia va tomando habilidades de otros mutantes, y tecnología para mejorarse, para poder controlar el planeta, volviendo a la animación suspendida y despertándose en repetidas ocasiones. Con respecto a los cuatro jinetes estos son su guardia personal. Cada vez que Apocalipsis necesitaba reclutar nuevos jinetes este elegía mutantes con grandes poderes y los manipulaba mentalmente para que lo obedezcan incondicionalmente, a lo largo del tiempo Apocalipsis forma varias veces sus cuatro jinetes en las que algunas oportunidades algunos hombres X fueron esclavizados. Hasta donde sabemos en el universo de los X-Men Apocalipsis se encuentra en Sueño Suspendido el cual se interrumpirá en su próxima película. Espero que el vídeo te haya gustado, por favor dale al botón me gusta y suscríbete, si tienes alguna duda déjala en los comentarios.